Y ya estamos aquí una vez más, en La Riffel, en La Cordeta Rodante y ve nada más. Me acabo de encontrar unos influencers. Bueno, creo que hoy se presentan mejor ustedes y empezamos por la tabla. Los más peludos del evento. Que se note, que se note. Bueno, soy de Colombia, soy mi Colombia, modelo. Y bueno, me encanta México, me encanta su gente. Y bueno, aquí estoy apoyando a Alejandro. Eso es todo, y eso es lo que tenemos allá. Bueno, también por acá, Tony, soy venezolano y medio colombiano también. Bueno, tenemos una nacionalidad. Pero bueno, yo feliz de estar aquí en México también apoyando este tipo de eventos. Alejandro es un gran amigo de nosotros. Y bueno, la propuesta que tiene ahorita, sobre todo con el tema de las redes, que es mi rubro, me parece bastante interesante. Y espero que muchos países puedan copiar como esa estrategia, ¿no? Para ir más allá de la política y que la gente pueda tener más interacción. Así que, pues nada, un fuerte abrazo aquí, aparte de todo. Y de Francia. Y de Francia. Y de Francia. Y de Francia. El amigo del PON, fíjense que tienen un proyecto muy padre. Entonces, nos vamos a platicar porque la verdad es que se tratan de sorprendas. Y pues síganos en su programa, en redes sociales. Claro que sí, bueno, arroba a Tony1 en las redes sociales. Y arroba a Francia Santoya en redes sociales. Y pues bueno, aquí estamos, pues, también, amigos, vamos a despedir el programa con una vueltecita. ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? Y también para acá, para les vamos a hacer nada más. ¿Cuántas gracias, como no? Yo también tengo lo mío. Yo no tengo nada, me estamos, lo que tengo es hablar, pues, ustedes. Gracias. Y bueno, para la próxima, tú puedes me la arriesgar en la corneta, hoy aquí con el candidato Alejandro Olivos. Seguimos aquí.